Que le hayan oportunidades Que pendejos O no serás propias oportunidades Se ocupan huevos para estar en donde estoy Los sacrificios que hicieron hoy como soy Mirá a mis viejos para hallar y en Caliente me voy a callar Identifico diferente a los demás Muy diferente mi propia mentalidad Hoy la gente piensa que todos van a estar a su favor Primero porque a mis años me cerraron muchas puertas No todos te dan la mano y gente que te pisotea Para bien verte caer En la aplicaron muy bien Me trabajé derechito y no le pude progresar Me dieron la escoleta para poder consolar Mi forma de volar Me trabajé derechito y no le pude progresar